¿Edo? ¿Dónde vas? ¡Venga! O sea, se queman unos, se queman otros de otro lado. Están queman como tres o cuatro, joder, el tío. Madre mía. ¿Y hay dos días de mañana? ¿Mirales? Joder. Se está quemando todo. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasó? Mira, mira la repeda. Joder. De eso se van a quemar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ven para acá, Eduardo. Ven, che por acá. Y a ver la gente dentro. ¿Qué pasó? Pues salgase señora de ahí. ¿Por qué digo? Se pilló el gas, se explotó. Ahí viene la policía. ¿Por qué? Adelante betgyme. ¿Qué pasa? Oye, ahora se hace un chico mamí. A ven. ya lo que te voy haciendo y no se sale de ahí porque es arte y baja yo creo que es el piso de la no no el de don aida está ahí al lado vale vale